podamos enfrentarla. Yo les propongo en este momento, ¿cuándo quieres que me reúna con su gente? No nada más con ustedes, sino también con los pescadores libres. Con los pescadores de aquí de Boca del Río. Para que entre todos nosotros podamos acudir con un licenciado, yo puedo traer ese licenciado, y podamos legislar algo a favor de ustedes. Yo lo propongo de esa manera porque es lo que me compete a mí. Y la única intención que tengo realmente es de que ustedes se sientan a gusto. Digo, ustedes lo acaban de decir hace rato, yo vengo de muy abajo. Y lo que necesitamos el día de hoy nosotros es esa sensibilidad, porque nosotros hemos sufrido esa parte. Y no nada más ustedes, a mí me da vergüenza a veces subir hacia allá arriba y ver la porquería que han hecho con nuestros manglares. A mí me ha dado vergüenza porque a veces me voy a veces en una lanchita, yo me voy con ustedes luego, compadito, échame la mano. Vamos para allá y nosotros observamos realmente la necesidad de lo que se está perdiendo. Yo te voy a decir algo, compadre. Acá enfrente, lo que era el dorado y toda esa zona para allá, yo fui a agarrar cangrejos, yo fui a agarrar pescado, yo fui a agarrar todo lo que podía agarrar allá, compadrito, porque para mí era una reserva natural. Y el día de hoy, la verdad, no estoy contento con lo que estamos viendo. Yo les comenté un día, yo lo que les comenté un día, mire, a nosotros como pescadores y como lugareños, yo sé qué cangrejos me voy a comer. Así es. Más sin embargo, si me encuentran con tres, cuatro cangrejos en la mano, ¿vas para allá? ¿Me meten a la casa? ¿Sí? ¿Está protegido? Está protegido, está penado. Es que el día de hoy no puedes agarrar nada de ahí. Yo me acuerdo de niños, de adolescente, salíamos con mi tropa en la cabeza, a esa zona, a cangrequear. Y veas a la flota cangrequeando. Hoy no. Y te voy a ser sincero, y un milagro, que no metieron a jota de tope, porque la iguana está prohibida también. Es un garrobo, pero voy a decir esto, y te voy a decir esto, afortunadamente no me han hecho nada, porque la semanara y la zagarpa me han protegido. Tengo un permiso. Pero te voy a decir algo. La fortuna que yo tengo con mis iguanas, o las iguanas que han estado conmigo, es que a final de cuentas le he enseñado a la gente que podemos coexistir con ellas. Y de una u otra manera coexistir con esos animalitos es también cuidar su fauna. Yo una ocasión quise dejar ahí en Villa, bueno, no en Villa del Mar, ya estábamos acá en Boca del Río, ahí por donde está el Hotel Fiesta Americana. Antes no habían construido, y había una parte donde era para puras iguanas, compa, y había cientos de ellas. Yo un día quise dejar a mi iguana ahí, afortunadamente cuando yo la solté en ese lugar, la iguana se regresó conmigo. Pero yo dije, ¿por qué razón no se quedó ahí? Tres meses después, llegaron los tractocamiones, llegaron todas estas cosas a destruir esa zona natural que era protección para las iguanas. Digo, a mí a lo mejor me pueden criticar porque traigo una iguana, pero ¿quién le dijo algo al ayuntamiento y a todas esas personas que fueron ahí a destruir el hábitat y todas las iguanas que había ahí? Y lo mismo pasa con los manglares. Exacto. ¿Quién le dijo de todo esos manglares? De hecho, una propuesta buena sería penalizar la contaminación definitivamente. Nosotros necesitamos penalizar la contaminación. Y eso en todos los niveles, no más en el río. Fuimos a ver el de derecho a mí. El derecho, el que era, el jefe directamente que iba, el que era de medio ambiente.